Música Acá les habla Adrián Moyano, es mi nombre, soy de la empresa Modulus. Somos una empresa que fusionó desde Estudio Arquitectura en su momento, armamos una línea de muebles hace 10 años, empezamos, evolucionamos y desarrollamos una empresa fusionada y ahora somos una empresa de arquitectura integral. Diseñamos, proyectamos, ejecutamos y construimos todo lo que es arquitectura con detalle, personalizado para cualquier tipo de emprendimiento y obras nuevas también. Música Acá en el espacio de fuga, elegimos tener un espacio de cocina más home office, buscamos un espacio amplio para poder manifestar un poco nuestra idea global de tener un espacio amplio que pueda estar compartido, como en este caso que hacemos, lograr en 90 metros cuadrados un buen lugar de cocinar, que puede ser un lugar versátil, porque lo van a ver en el espacio, que es la idea principal, armar una caja que sea totalmente versátil en su imagen y totalmente funcional para poder guardar y activar cualquier rincón del espacio. Música Para poder dividir el espacio armamos un mueble, que lo estamos viendo acá, un volumen central, arma la parte de módulo de cafetería o un lugar de guardado tipo bar para la parte comer y del otro lado armado la parte escritorio, un lugar de estudio o trabajo en casa. Música Nuestra idea de concepto es fusionar, en esta ocasión, un espacio atemporal, tomando lo mejor del clasicismo y hacer un espacio clásico contemporáneo. Por eso usamos un sistema de huacerí en todo el perímetro del ambiente, lo diseñamos y lo desarrollamos nosotros en el taller, en la fábrica, para poder darle un poco más de elegancia, esbeltez, buscamos una escala, aprovechar la escala al máximo que teníamos del espacio, que tenemos 3 metros 20 y después un metro y medio más de claraboya integral y le aportamos la tecnología de arrajes italianos y austríacos para poder tener un espacio totalmente abierto o cerrado, depende en cada sector y depende de cada momento del día que lo necesitemos. Música 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 Música